¡Suscríbete al canal! 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 Yo fui analizando foto por foto, vídeo por vídeo que me llegaba y bueno, yo particularmente me quedaba con William Bonat por todo, por la calidad, por ese mínimo detalle, esa separación muscular, esa dureza, esa piel pegada. Lo único que, claro, cuando veías a Brandon ese doble pise de frente con esa expansión dorsal, claro, prácticamente se le veía mucho más grande. Me suma lo que ha dicho Paco, o sea, yo sabía que iba a ganar, ¿vale? Por tamaño, por esa redondez, pero a nivel de calidad, separación, nula. Yo me esperaba incluso, a ver, que ganase cualquiera de los dos, porque pose por pose, William, claro, de perfil, no tiene un gran pectoral, lo que son los conjuntos de los brazos, hombros, bíceps, que es espectacular, es un dibujo, prácticamente. Aunque Brandon, el perfil de pectoral también tiene una masividad increíble. Yo creo, como dice Paco, si hubiese salido un poco más lleno, incluso con esa falta de dureza y separación, se lo hubiese visto mucho mejor. Aunque, bueno, le ha valido para ganar. Pero prácticamente de espalda, la más muscular de frente, yo me quedo con William Bonat. Pero, claro, ese es mi punto de vista personal, claro. De todos modos, yo creo, Paco, a ver, que me he quitado los cascos, se me sigue escuchando bien, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo creo que con Curry, con las fotos siempre pasa lo mismo. Nos mandan las fotos del oxígeno, se le ve el de la polla, porque en el Olimpia incluso parecía que iba a sacar unas patas que flipas. Y luego el tío, macho, ya es un poco, lo que pasa un poco con lo de Patrick Tour, ¿no? Que al final, las fotos se distancian bastante de la realidad. Respecto a Bonat, pues tío, a mí, para mí Bonat me moló muchísimo. Yo creo que se ha vuelto a meter ahí arriba, ha dejado las credenciales. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar a mí. Bonat siempre me ha molado. El único problema es que tiene las clavículas muy estrechas. Y algunos, para justificar la posición de Bonat, el que no hubiera ganado, hablaban de que sacó un poco de ginecomastia, que sí que es cierto que tenía un poquito, pero joder, macho, es que hasta qué punto una puta ginecomastia pesa más que un Curry sin piernas otra vez, con la piel gruesa, porque Curry es de estos negros que a veces que tienen la piel muy gruesa, porque de espaldas es que la piel tiene dos dedos, parece un traje de buzo. Y a mí la verdad es que me decepcionó bastante. Y yo, sinceramente, creo que una vez más impera la política, porque no veo razón alguna en ningún razonamiento físico para que Curry se impusiera. Porque es que, además, siempre se ha hablado que los campeonatos se ganan de espaldas y de espaldas la superioridad de Bonat era aplastante. Bueno, aquí hay un vídeo que se está viendo. Totalmente. Yo creo que tenía que haber ganado de calle. Bueno, es que pose a pose era brutal. Totalmente. Además, abdomen dilatado, un poquito de Brandon también. Se le ha escapado muchas poses. Sí. Sí. Y luego de ver, ¿a quién visteis? Porque Sansón Dauda, al final se metió un cuarto bastante inesperado. Yo no contaba con él. Breck Wilkins, yo esperaba muchísimo de él. Se descolgó. Regan Grimes, yo avisé que se iba a dar el ostión y se lo dio. Bueno, la verdad es que volvemos a ver que en campeonatos pro, dominamos por tíos de más de 40 años. Y de lo malo es que los otros, bueno, incluso Cuclo ya de los veteranos, los otros muy lejos de tener un físico campeón. Yo la verdad es que bastante decepcionado en líneas generales con los jóvenes porque incluso Cuclo, que siempre ha sido una segunda línea, me pareció muy distanciado del resto. Sí, comparto contigo, igual Sergio. Aparte, bueno, decir, bueno, lo que has comentado de que sí que es verdad, aparte, Brando ya nos lo ha metido varias veces con el tema de las fotos, ¿eh? En el Olimpia también ves unas fotos impresionantes. Yo no sé si estarán tocadas o es el tema de luces, lo que sea, que lo ves, guau, que dices, guau, se lo va a llevar. Y luego lo ves encima del escenario y no es lo que has visto anteriormente las fotos, ¿sabes? Entonces a veces se engaña mucho. Y eso me ha pasado también, ahora que comentabas, me ha pasado con, joder, el de Bañado Verde, coño, el chaval, ¿cómo? Riga en Brett Wilkins. El Brett Wilkins, perdona, sí. Pues me ha pasado eso, que lo había visto en fotos, lo había visto muy denso, muy tal, y esperaba un poquito más de él. Y lo he visto y también me he sentido un poquito decepcionado. Esperaba un poquito mejor. Y ya no es en clasificación, sino él mismo, ¿vale? No sé, lo esperaba mejor. Yo lo encontré fuera de forma, de hecho, a Brett Wilkins, con una capita de agua importante. Y luego, además, yo que me pasa el mismo problema, Paco, yo hablando con un amigo le dije, ojo, que todas las fotos que saca de las piernas, si te fijas, son de una diagonal. No saca apenas fotos de frente y en el escenario quedó latente que tenía una pierna muchísimo más bombeada que otra y con muchísimo más tamaño. Y claro, un tío que no es de estructura especialmente grande, que se le veía realmente pequeño, que si ya encima va sin el punto y sin la dureza, pues es que no tenía ningún argumento para estar en la final. Y aún así lo llamaron en la primera comparación, que a mí me sorprendió. Bueno, aquí estamos viendo que hay algo, no sé qué os parece a vosotros, que nunca he entendido del Arnold Classic, y es que den el premio al más musculado y luego el premio al campeón, que es como decir, si es culturismo, el más musculado no debería de ganar. Es un poco, bueno, sí, la verdad es que es raro. Es raro. Bueno, lo que quiere decir que también a lo mejor quiere enfatizar más el tema de formas, quizás, no solamente el músculo. Y Arnold ya sabemos que se tira mucho a esa vertiente, de buscar líneas, buscar formas. Y supongo que será un poco debido a esto. Es la única explicación que le veo. Si no, es, no sé, es raro. ¿Tú de los jóvenes, Raúl? ¿Alguno que destacar? ¿De los jóvenes? Pues mira, yo a Regan Green, ¿vale?, que lo he estado analizando y hablando con mucha más gente, a ver, está claro que no iba a meterse ahí en el top 3, pero yo lo he visto óptimo, o sea, respecto a un cambio. O sea, todavía le falta mucha batalla, pero yo lo he visto más redondo y lo he visto mucho mejor. A mí me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado y... Ha mejorado, ha mejorado mucho. Ha mejorado. Pero para categoría Open está verde. Le falta un poquito bastante más de tamaño. La puesta a punto es muy buena, las líneas muy bonitas, luce muy bien, pero le falta chicha. Totalmente. Después, para mí, para mi punto de vista, Sansón Dauda... Yo es que Cuclo lo tengo muy visto. Es que no sé. A mí Cuclo no me dice nada. No me llevo las manos en la cabeza. Y no sé si es por nombre o por política, que se han cajado ahí un tercero. Yo hubiese metido a Sansón Dauda un tercero y a Cuclo un cuarto, ¿eh? Yo... Cuclo estaba bien preparado, ¿eh? Pero Cuclo estaba en muy buena forma, ¿vale? Sí, sí, sí. Tiene la forma que tiene, tiene la forma que tiene, y ya eso es el típico cuerpo blanco, ¿no? Que, bueno, no es aquello que impresiona. Y el otro es todo lo contrario. Son unas líneas, una clavícula ancha, la cintura... Pero en puesta a punto estaba mucho mejor Cuclo. Sí, sí, sin ninguna duda. Pero también estaba Paco mejor en puesta a punto William Bonnard y no ha ganado, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí, luego ya sabemos. Yo creo que de alguna manera también había que premiar al físico de más envergadura, ¿vale? Sí, sí, yo pensaba eso también. Era Cuclo con diferencia, porque no nos engañemos, los que hemos visto a Sansón Dauda en persona, más que grande, o sea, más que masivo, es grande. Es un tío alto, tiene los sal muy altos. A mí es un tío en el que me faltan muchas cosas. Y, en cambio, Cuclo es el tío de más envergadura, de la línea, es un buen armatoste y a la piel transparente. Entonces, yo creo, yo ahí discrepo, yo veía Cuclo tercero, claramente tercero, incluso un escalón por encima de Sansón. Tú, Raúl, que estuviste con Milos en Estados Unidos y Milos trabaja tanto con Sansón como con Rigan, ¿por quién crees que apuesta más Milos? Sin duda por Sansón Dauda, sin duda. Mira, es más, en varias veces... Milos está haciendo todo el día con Rigan, todo el estilo. Mira, Sergio, y ya nos metemos en lo personal porque él mismo, mira, de Sansón Dauda nos enseñaba fotos, me enseñó unas fotos de una mañana, de frente, perfil y demás, y no decía nada. Pero, en cambio, de Rigan Green tiene muchas quejas a nivel de preparación, a nivel de estar con la dieta, a nivel de hacer lo que él dice. O sea, siempre, siempre tenía quejas sobre Rigan, ¿no? Entonces, por lo visto, no es un atleta fácil de llevar, según pude comprobar. Durante... Eso es, Raúl, oye. Perdona, Raúl, ahora que has comentado el tema y tal, coméntame, tú que tienes a Milos más, que has estado con él y lo has compartido y tal, la parte de Milos es un tío que, cuando hay confianza, te cuenta, te explica, es una pasada. Sí, 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 es una pasada. Pues, es verdad lo que ha llegado a mis oídos que, bueno, que de Rigan, que es muy vago para trabajar, que le cuesta mucho, que hay que siempre estar encima de él. ¿Es verdad eso? Sí, yo creo que Milos con Rigan tiene una cruz, tiene una cruz. Efectivamente, todo lo que me ha comentado me lo ha comentado Milos, y, bueno, y una de las anécdotas, que creo que no sé si la dije en algún programa, que vi a Milos echándole fotografía al... Milos iba adelante, yo iba detrás con la mujer de Milos y el traductor, ¿no? Y iba adelante echándole fotos a la carretera. Entonces le pregunté, digo, Milos, ¿a quién le echa fotos? Y me estaba diciendo que Rigan, le estaba preguntando, y Milos le estaba diciendo, tío, estoy de camino al seminario, tal y tal. Y el tío no paraba de mandar signos de interrogaciones, como que ya, 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 ya quería la respuesta. Entonces cuando dije, madre mía, la cruz que tiene Milos. Yo a eso, a ver, ten en cuenta, tiene antecedentes. Este es como los presos, este ya tiene historial. Este se vino con el rabo entre las piernas de Dubái. Los que le conocen bien, Fede y demás, que son colegas suyos en Valencia, te pueden dar buena cuenta de lo perrete que es. Pero voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Cuántos años creéis que le quedan a Rigan para que sigamos diciendo, no, es que es muy joven, ya tendrá tiempo? Porque el tiempo pasa. Y al final, cuando nos queramos dar cuenta, Rigan pasa de los treinta y pico. Y yo soy los que creo que va a seguir exactamente igual, teniendo, además, una de las mejores espaldas de la liga profesional. Pero es que ya canso un poco lo de, es joven, coño. Es que Sansón Dauda no es un Master 2. Y el tío, yo le he visto a Sansón Dauda no pasar la final de un Arlon en Barcelona. Y el tío va pico y pala, pico y pala, que a mí no me gusta, pero oye, cierto reconocimiento se merece. En cambio este, este, es que no, es que no le da pie con bola, bajo mi punto de vista. Se le dio mucho muy platillo y tampoco podemos olvidar que perdió con claridad. Sí, sí, sí. No, no, aparte, entre el estrés que le tiene a Milos, yo no creo que Milos pueda mejorarlo también poco, no creo. Porque mira, a Max Charles, que también ha dado un bajo impresionante, que también, fíjate, ya Milos lo estaba preparando por una niñería, por lo visto, según nos comentó Milos, de que en un programa en directo alguien dijo algo y le sentó mal, y de ahí pues partió la preparación con Milos y la verdad que se ha notado bastante, bastante... Un desastre. Un desastre total. No he visto a Max Charles tan mal en mi vida. En cambio Justin, que dentro de lo que es, joder, me ha sorprendido. Es un tipo que yo he tenido trato con él hace tiempo, cuando competía, y lo he ido siguiendo, y yo no apostaba, no apostaba mucho por él, pero me ha gustado, me ha gustado, me ha llamado la atención cuando algunas poses, ¿no? Como el Max Muscular, si es verdad que el abdomen bajo tenía algo raro, pero para dentro de lo que es Justin, coño, ha llamado la atención. Por lo menos ha llamado la atención. Justin ha vuelto a su equipo preparador. Ha dejado los moros y se ha vuelto a Decement Factory, que nunca recuerdo el nombre, que ya hablé con él hace tiempo, y Justin ha vuelto para atrás. Y un tema, no sé si os queréis mojar, ya que ha salido el tema de Justin, se habló mucho en el campeonato de las piernas y los hombros de Justin. La sospechosa mejoría, o no tan mejoría, o al menos el incremento de tamaño tan sospechoso que ha tenido Justin en las piernas y en los hombros. Bueno, lo de los hombros es innegable. Lo de los hombros es innegable, pero desde siempre. Y si lo ves de cerca en persona, es algo abrumador. Las piernas ya seguramente, si se decanta por los hombros, también se decantará por poner un poco de las piernas. Sí, ya puestos a meterse en el laberinto, como decía aquel. Y aparte, es de eso. Justin, el que lo conozco un poco en persona, es el típico culturista radical. Verá que en esa altura uno va ya a 200 kilómetros por hora. Pero, Justin, es de los radicales. Pues, bueno, no sé. Yo tendría que verlo en directo, ¿no? A ver, porque a veces tampoco se aprecia lo de los hombros y las piernas que decite Justin. Pero referente, Sergio, a la pregunta de Reagan, si va a mejorar, si es joven para subir y tal. Yo, mira, tenga la edad que tenga, sea joven. Bueno, si eres joven y tu línea de progreso va ascendiendo, ¿vale? Bueno, dices, bueno, y le das... Bueno, y aparte yo soy de dar como la experiencia de decir, o el, venga, voy a apostar por él, ¿no? Pero yo lo veo que, sinceramente, y más con los datos que hemos estado hablando, de que le falta actitud, ¿vale? Todas estas cositas que eso, yo creo que para estar en la cima, si te falla eso, estás perdido prácticamente. O en cuanto eso, vas a caer si llegas. Pero que ya llegar, creo que con esa actitud, es muy, muy difícil que llegues a ganar un Mister Olimpia. Pero creo que, sinceramente, aunque ha mejorado mucho, creo que, y a lo mejor hay gente que no le va a gustar lo que voy a decir, pero creo que le va a quedar grande la categoría Open. No creo, y mira que me gusta con líneas, con todo, la puesta a punto es muy buena, tiene un fisicazo, pero creo que para la categoría Open, no creo que pueda meter tanta masa muscular para verse ahí arriba del todo, ¿sabes? Yo creo que dudo, dudo que lo pueda conseguir, sinceramente. Mucho músculo tiene que meter. Sin ninguna duda, en la categoría 212, bien apurado, podría hacer mucho daño. Intentó ya en Classic, estuvo en Classic, pero ¿qué creéis, Paco? Porque normalmente yo creo que es un problema, yo alguna vez lo he dicho, que en el culturismo se tiende a confundir mucho ser un físico ligero con ser un físico estético. ¿Qué creéis que es Rigan? Porque bajo mi punto de vista es más carente que estético. Sí, bueno, tiene buenas líneas, pero es lo que decimos. Pero líneas porque le falta carne, realmente, ¿no? Sí, pero escúchame, es lo que decimos. Y es lo que tú has dicho, pequeño estético. A ver, yo vería muchísimo más estético metiéndole 5 centímetros más de brazo o una dorsal más redonda, más llena y un bombeo de cuadro espectacular. Y sería 100.000 veces más estético. Exacto. Es que por eso te digo que para mí es un físico carente, porque a Rigan, para que yo le considera estético, tendría que tener esa estructura que tiene con 10 o 12 kilos más. Entonces, para mí, es un físico muy por hacer y es un físico muy carente. Claro, en serio. Es que a Rigan lo que le hace falta es masa muscular, pero masa muscular real, que no la tiene. O sea, Milos, no hay otro preparador mejor que Milos para llenarlo, digámoslo. O sea, para sacarlo lleno y pleno al máximo de una carga. Ese es Milos. Y yo creo que Milos lo ha sacado aquí al 100%. Pero claro, no puedes crear un llenazo muscular, una hipertrofia sarcoplásmica, si no hay hipertrofia funcional. Y lo que le hace falta es hipertrofia funcional. Es que no tiene. No, aparte que a Milos le puede dar la condición, pero si no hay músculo, pues Milos no se lo va a poder fabricar. Y menos a dieta. Y Rigan es que no va a hacer un volumen de decir, bueno, voy a ver cuánto lleno, me tiro un año sin competir, porque a Rigan le va el pan en esto. Entonces, él vive mucho de su imagen, mucho de su vídeo, mucho de su marca. Entonces, yo creo que Rigan, y con su actitud, yo creo que está en un punto. Yo, sinceramente, yo creo que el recorrido de Rigan a nivel competitivo va a ser corto. Y las pruebas están, tío, que luego, cuando se intenta meter en grandes campeonatos, como en el Olimpia, se le ve súper fuera de la línea. El otro día, pues porque salió un brasileño que era más malo que yo, ¿sabes? Y bueno, pues el hombre ahí, pues ya le hizo parecer menos malo, ¿sabes? A Rigan. Pero yo a Rigan le veía... Y porque más chal, pues eso, que tiene ya más aceite que músculo. Que ahora más chal con lo que ha subido el combustible, yo no sé ahora cómo será para bañar. Pero la verdad es que yo a Rigan lo veo muy fuera. O sea, lo veo más... A ver, me van a llover hostias, pero ya casi lo veo rollo un Michael Herr, un modelo fitness, un tío para meterse en una liza de un top 10 de una liza, sin duda, le viene grandísimo. Mira, están diciendo serio, estoy viendo en los comentarios lo de Rigan Green, que en 2-12 es una locura la categoría y podemos tener la hipótesis. Pero yo, a ver, todo es verlo, todo es verlo, porque si nunca lo has visto en un peso, no sabe cómo se va a ver. Yo me acuerdo en Lucas Oladil que se pasó de Open a competir en 2-12 y no daba pie con bola. Después se pasó otra vez a Open y coño, tuvo una temporada buena. Bona también está en 2-12. Claro, pero mira, Dare, tío, Dare es un tío ahí que casi no da el peso. Yo qué sé, a Dare se le ve gigante, tío, si le ve una estructura sal. Es que en Rigan Green no es más grande de estructura que Dare. No, yo creo que no, yo creo que no para nada de estructura, si Dare es increíble, la V, esa anchura clavicular que tiene, es una pasada. Sí, pero lo digo porque lo están diciendo por el peso, que no da el peso, que no se mete en el peso, es decir, prácticamente un cuerpo con una preparación y una estrategia se puede meter en el peso que sea, que se vea una mierda después es otra cosa, pero por eso se puede. Por eso se puede, como se te vea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!